Si viste Atlas, déjame saber si te gustó, porque al final del día, esto es personas compartiendo su opinión. Dirigida por Brad Payton, mejor conocido por Journey 2, Mystery Island, San Andreas, Rampage y la serie de Netflix, Daybreak, tenemos Atlas, protagonizada por Doña J-Lo, quien en esta película hace de Atlas Shepard y es rápido pensé en Max Effect. Esta película es una perfecta para ver un domingo en Netflix, porque no hay nada mejor que ver. Esta película va a entretener a las personas que ven el cine de una manera casual. Esta película tiene cosas buenas. La mayoría de las producciones de este nivel las tienen. Técnicamente, un filme que se lee bastante bien, el diseño de producción, cinematografía, CGI. También tiene un buen elenco, particularmente el elenco secundario alrededor de Jennifer López. Simo Liu hace de este robot que se volvió terrorista. Y la voz de Smith, que obviamente piensa en The Matrix. Como yo la vi, fue una experiencia óptima. ¿Por qué? Porque esto es un filme de Netflix y lo vi con amistades, bebiendo, comiendo. Así que me la pasé brutal viéndola. Pero eso es la experiencia del entorno donde yo estaba. La película en sí, Doña J-Lo, porque en esta película hace una doña, eso es uno de los aspectos que me gustó, que no trataron de downplay la edad de ella. Un poquito, pero físicamente, pues, ella tenía una camisa, un suéter tejido. Le faltaba el gato en el apartamento de ella, en la casa de ella, para que fuera Doña J-Lo 100%. Ella hace de este personaje que toda su vida ha estudiado la psicología de este terrorista porque ellos tienen una conexión en el pasado, la cual vamos viendo durante la película. Ahora que lo pienso, siento que si downplay la edad de ella un poquito, porque ya J-Lo está cincuentona y aquí se siente que la trataron de poner como trentona. ¿Por qué? Porque es un personaje que tiene un trauma de su niñez y lleva décadas sin poderlo superar y es medio annoying porque no es creíble. Además, la actuación de J-Lo no es la mejor del mundo. Cuando tú pones a J-Lo al lado de actores de calibre como los que tienen esta película, realmente ella se siente que está sobreactuando. Cuando está sola con Smith, el personaje fluye mejor y a lo mejor eso fue una decisión a propósito porque con Smith ella crea un vínculo y eso lo vemos a lo largo de toda la película. Para quien sepa, Smith es la voz del meca, el cual ella está utilizando en esta película y crea un vínculo ya y pues se siente más genuino las interacciones, ¿verdad? Cómo se van desarrollando las interacciones con él y ella se va sintiendo más natural hasta que llega al final de la película. El público casual o alguien que simplemente pone algo para ver, se lo va a disfrutar. Las personas que ven el cine como una forma de arte, que es pretencioso, ¿verdad? Van a encontrar que es una película bien derivada de otros filmes mejores de ciencia ficción de los pasados 40 años. Empezando con la introducción a los Robocop, ¿verdad? Donde están viendo este estilo documental con púrgres de televisión y de programa, es bien Robocop. Que por cierto, Frank Miller también utilizó este concepto en The Dark Knight Returns y Frank Miller escribió un cómic de Robocop. Ese estilo está, pero también recuerda a otras películas como Starship Trooper, The Matrix, Avatar, Terminator, Pacific Rim, iRobot... Get away from her, you bitch! Tenemos una película derivada de todas ellas que no es tan buena como ellas. Es una versión sosa de estas películas. Y sí, la película entretiene. Y sí, la película tiene sus momentos. Hay una escena en donde hay una batalla de mecha en el aire. Esa escena está buena. La película tiene muchos elementos que la hacen sobrevivir. Pero cuando tú ves películas como The Fifth Element, cuando tú ves películas como Ex Machina, cuando tú ves películas incluso como todas las demás mencionadas que tocan la ciencia ficción de una manera un poquito más artística y con algo que decir, el resultado de opinar suele ser uno mejor. La ciencia ficción se presta para decir algo. Y esta película tiene muy poco que decir. Ese es el mayor problema de Atlas como película. No es que está mal hecha, visualmente se ve bien, se escucha bien. Es una película con un buen CGI. Es un proyecto profesional. Esta película, si yo la hubiera visto en el cine, me hubiera molestado probablemente más que como la vi. Como la vi, me la disfruté un montón. Pero era porque estaba en el ambiente perfecto para verla. Así que, te la recomiendo que la veas. Si tú ves películas por ver películas, verla un domingo relajado en tu casa con tu pareja, con tu familia, con quien sea, entre amigos, es excelente película de domingo. Eso es lo que puedo decir. Y eso tiene un valor, definitivamente. Si tú esperas algo más profundo, si tú esperas un poco más de arte estando en la película, y obviamente nadie va a ver esta película esperando eso. Es una película más del montón. ¿Tenía el potencial de ser mejor? Sí, pero hemos visto películas que son igual o más entretenidas, con el mismo concepto o con un concepto similar ya. Y esto lo que hace es que se sienta como algo que ya hemos visto. Y quizás mismo el problema es que la película tenía tanto potencial. Si hubieras castigado quizás a alguien más joven en el personaje de Atlas. Pero obviamente, también entiendo la parte de negocio, Jennifer Lopez también siendo la productora de la película, me imagino. Y obviamente la caralla de Jennifer Lopez vende. Pues esas son las partes del negocio que uno tiene que entender y hacerle tripas corazones. ¿Hay una versión de esta película en mi mente que pudo ser mejor? Definitivamente. ¿Esta es una película que está mal hecha? No. Pero en cuanto a su libreto y su ejecución, pues le falta un poquito. Tiene muy poco que decir sobre la experiencia humana. Sí, habla sobre el AI. Y sí, habla sobre lo que están hablando las películas desde hace más de 15 años atrás. Cuando tú ves, hay robos. Cuando tú ves, es máquina. O sea, cuando tú ves, her. Esta misión es demasiado importante para mí para que te permitas deshacerlo. Esto lo hemos visto antes. Quizás no en este concepto de un mega, lo cual es cool, porque se siente que estamos llegando más a un nivel en donde se siente más anime en momentos. Y eso es cool, pero a mí la película no es súper expectativa. Se dejó ver por lo que es, pero tampoco es como que pienso volver a verla en mi vida, probablemente. Así que entre lo bueno, lo malo y lo que hay, yo le voy a dar a las 1 C+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!